¡Suscríbete al canal! Sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, voy a empezar por lo más grande que tengo Que viene siendo esta silla ¡Vean! Algunas de estas cosas las acabo de comprar Otras cosas las compré así como que hace una semana o dos semanas y así Pero bueno, les voy a mostrar Y vean, la primera es esta sillita Se me hizo preciosa Es una silla, dice Rack Shop Pero sí, esta se me hizo bien bonita Es toda de madera y parece así como que muy real Pero en pequeño Entonces bueno, esa me pareció perfecta para mis elfos Y de hecho, pues la compré para sentar a mi dear Y vean, cabe perfectamente Entonces está como que perfecta Mi dear, si ya lo conocían Este pues ya se los había mostrado aquí en el canal Es un elfo por si tienen duda de qué es él Qué tipo de muñeco Él es un elfito Pero sí, compré la sillita esta para él Y me pareció preciosa Y es así como que de tamaño perfecto Entonces bueno, compré esa Y también compré este Vean, esta viene siendo un cerdito Y es una alcancilla Es así como de barro Y se me hizo precioso Y bueno, esta alcancillita también la compré para mis elfos Entonces sí, esta se la compré a mi dear Vean, está bien bonita Esta también podría ser como para Barbie's Pero yo en esta ocasión la compré pensando en mis elfos Para que guarden sus fortunas Pero se me hizo preciosa Entonces bueno, es esta Vean, está así como que perfecta del tamaño para ellos La voy a poner ahí Y encontré esta otra De hecho, estas dos sillitas las compré el mismo día Y estas fueron en la tienda de segunda Se me hicieron súper lindas Y bueno, pues agarré estas dos Y me encanta porque se ven así como que súper reales Nada más como les digo, pues en pequeño Perfecto así para mis elfos Pues bueno, esta voy a poner acá Y tengo aquí Mi Puck, bebé Y creo que está perfecta para Puck Entonces sí, desde que la compré Senté a mi dear en esa Y a Puck en esta Se la compré un par de semanas De hecho en mi Instagram mostré Una foto de ellos Y se me hizo perfecto Entonces creo que estas sillitas están perfectas para ellos Pero sí, estas dos sillitas las compré Como les digo, en una tienda de segunda Bueno, están perfectísimas para ellos Y también encontré esta Que esta Vean esta que bonita Esta la compré pensando en mis Barbies Aunque esta más bien Es como Siento que esta más bien Es como para teléfono Creo que es como para poner teléfono Vean Y este es un slab Y tiene aquí velcro Es como que para que lo detenga Pero Entonces sí Se me hizo muy bonita Y Pues les digo Esta cierre de aquí Tiene como un velcro Entonces la puedes tener así Pero Se me hizo preciosa esta Les digo Esta creo que es para los teléfonos Pero ya la compré Pensando en mis muñecas Entonces bueno Aquí voy a sentar alguna de mis muñecas Todavía no pongo ninguna muñeca aquí De hecho la tengo nomás ahí Como que al lado de mi cama Y estaba poniendo mi teléfono Pero En realidad como les digo La compré para mis muñecas Se me hizo muy bonita Entonces es esa La sillita Y continuando con los mueblecitos Encontré dos mueblecitos Que vienen siendo de Fisher Price Living Family Y el primero es este Que es como una repisita Así Es este Tiene como que aquí Como plateado Y luego un rosita aquí Y si Es una Como una mesita Y encontré una sillita En pequeño Vean Y esta también es de Living Family Como de Fisher Price Living Family O de Living Family Porque ya ven aquí Lo sacaron Como que dos diferentes Versiones Pero si Ya está Y se me hizo muy bonita Entonces bueno Encontré esos dos De Living Family Y otra de mis cosas favoritas Que esto tiene tiempo Que lo compré Esto Yo creo que es como Que lo que tengo Más tiempo De todo lo que les estoy mostrando Creo que es lo que tengo Más tiempo De haber encontrado Y es este Vean este Este No sé si ya se los mostré Creo que no Todavía es que se los muestro Pero vean Es del Post Office Y este realmente Es una alcancilla Como verán Tiene aquí para abrirse Y es una alcancilla Pero yo realmente Esta la compré Porque me pareció Perfecta Para mis muñecas Entonces pues por eso Fue que compré esta Pero Si Si es esta Yo la voy a estar Utilizada para mis muñecas Y ahorita Pues de hecho No la tengo de adorno Ni siquiera utilizado Pero la puse ahí De adorno Ahí en mi recámara Pero se me hizo muy padre Aparte de que yo Todos los días Básicamente casi Todos los días Mando paquetes Mando y recibo paquetes Entonces este Como les digo Que tengo mi tienda en línea Entonces todos los días Estoy mandando paquetes Y esto es como que Un recuerdo De eso De mi negocio Que amo tanto Entonces si Este como que No sé si sería Como que algo Que vendieron ahí En post-up O a lo mejor Que lo regalaban La verdad No tengo idea Pero es como una réplica De las cajas postales Que hay acá en Estados Unidos Que antes había muchísimas Y ahora hay una que otra Entonces este A ver si Es esta Y les digo Es una alcancilla Pero yo no la voy a utilizar Como tal Porque ya tengo Una alcancilla Ok Y vamos Con lo siguiente Ah esa la encontré Esta fue en el tianguis De hecho Estos dos también Creo que las tres sillas Fueron las que encontré En la tienda de segunda Y el cerdito Y bueno Ya esto fue En el tianguis Ok Y vamos con lo siguiente Y vean esto Encontré un archer De lo que viene siendo Smaj Soldiers Estoy súper contenta De haber encontrado este Porque saben que Si han visto mis videos Sabrán que tengo Una colección De Smaj Soldiers Y me encantan Los Smaj Soldiers Una de mis películas Favoritas De todos los tiempos No mi favorita Pero sí de mis favoritas Así que estoy bien contenta De haber encontrado este Y vean Esto lo que hace Es que le subes la mano Y tiene acá un botón Y vean Archer En comand Me encanta Está súper padre Y bueno pues es así Vean sus dientitos Me encanta Archer Entonces bueno Entonces bueno Encontré este Y encontré otras cositas Vamos con lo demás Y vean Lo siguiente es este Esta no estoy segura Si ya se las mostré Creo que no se las he mostrado Y bueno Se las muestro ahora Pero es esta Y vean Es este Harley Queen Es una Funko Pop Vean acá dice Rotten Está súper bonita Normalmente no compro Muchas Funko Pop Tengo una que otra Que de hecho ahorita Les voy a mostrar La otra que compré Pero no tengo así Como que muchísimas Funko Pop Compro como que las que Más me gustan Y bueno Harley Queen No es de mis personajes favoritos Vi la película Y está padre la película Pero no es un personaje Que diga yo Ah quiero todo de Harley Queen Y me encanta Harley Queen No para nada Yo sé que mucha gente Le encanta A mí no Pero esta muñequita Este Funko Pop En particular Cuando lo vi Dije mira que bonito está Entonces pues lo compré Y se me hizo padrísimo Para tomarle fotografías Y así Está como que bien detallado Entonces pues Y me viene con su bate Su camisa rota Y así Sus tatuajes Está muy padre Entonces pues es esta Les digo No sé si ya se los había mostrado Si sí Disculpen Pero bueno Pienso que no Por eso fue que se los muestro Y bueno La siguiente es esta Y vean Viene siendo Ana de Frozen Pero es Ana bebé Y como verán Le faltan sus trencitas Pero La vi Y me lo dieron en un dólar Esta la dieron en un dólar Y dije yo Sí Sí me la llevo Porque está bien bonita No importa que no tenga Sus trencitas Porque de hecho De frente no se le nota O sea Obviamente pues aquí Le colgarían Y se le verían lindas Pero La verdad es que Creo que está bonita Y aparte por un dólar Pues dije bueno Me la llevo igual así Está bien Entonces sí Pero vean Qué bonita está Y viene con sus muñequitas Vean Viene con sus muñequitas De Ana y Elsa Entonces me pareció Preciosa 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 Entonces bueno Como les digo Pues sí le faltan Sus chonguitos Me hubiera gustado Que trajeran sus trencitas Pero no pasa nada La verdad es que no me molesta Y les digo No compro muchos Funko Pops A menos que de verdad Me gusten Y esas dos en particular Se me hicieron muy muy bonitas Y pues sí decidí Traérmelas Creo que Que valían la pena Entonces bueno Me las Me las quise traer Pero sí Son esas dos Lo siguiente Es esto Vean este Es un Itzy Y este le mueve Las llantitas Y se le mueve La camisita Vean Arriba Abajo Arriba Abajo Vean Y el corazón Cambia de color También a rojo Entonces está Muy bonito Y este Si recordarán Ya tenía uno Pero pues Es Itzy Dije no Si me lo llevo Es Itzy No pasa nada Si ya tengo uno Puedo tener dos Porque no Se me hizo precioso Entonces bueno Pues es este Entonces es un Itzy Y encontré también Una sillita De Sylvain Family O Caliprecruits Y es esta Es una silla de ruedas Y pues está Ahí está linda Entonces bueno Esta está perfecta Para mis muñequitos Tengo una Pero me parece Que es de color celestito Y bueno pues Esta es otra No sé de qué No sé si esta será Como que del hospital Porque yo la que tengo Es del set De dentista O creo que tiene rosa Esto Y esta pues es naranjita Entonces no sé Si esta será del set De hospital O qué La verdad No recuerdo muy bien Pero pues encontré Esta sillita Y se me hizo padre Y me la traje Y lo siguiente Y lo siguiente es este Vean Encontré Un oso polar De Playmobil Y se me hizo Súper lindo Y sobre todo Ahorita que estamos En Navidad Bueno en mi área Estamos en Navidad Pero hace un calor tremendo Así que Me imagino Si hubiera nieve aquí Estaría ingenier Para tomarle fotos Como no hay Le podré tomar fotos Con nieve falsa Pero creo que Va a salir una foto Muy bonita con este Y bueno pues Como todos los pies Se le mueven las piernas Y se le mueve La cabecita Vean Entonces está Muy bonito Pero si se me hizo Precioso Ese osito polar Es este Creo que es la mamá Creo que Creo que es la mamá Porque lo veo Como muy grande Y estuve averiguando Y creo que Existen los bebés también Pero bueno Yo no encontré Los bebés Encontré Solo mamá Y pues se me hizo lindo Y en esa misma tienda Porque de hecho Esto fue en la tienda Segunda Encontré también Este que viene siendo Un león Y vean Este abre la La boca Se le puede abrir la boca Esa es una leoncita Y digo león Porque no trae Como que la melena de león Entonces es como una Linus Y vean Tiene su colita Se le mueve su colita Sus piernas Su cabeza Y su boca se le abre Está súper linda Encontré esa Y encontré el bebecito Vean Vean Encontré los dos Ese día Estuve muy contenta Porque encontré el set La mamá y el bebecito Y entonces sí Está bien bonito Y también este peli Mudo So super cute Él no se le mueve su colita La colita la tiene recta Pero la cabecita Y sus piernitas Sí Se me hizo muy bonita Y lo último Que encontré Fue esta Que viene siendo Una Lala Lupsi Una mini Lala Lupsi Y esta no la tenía Y me encantan Las Lala Lupsis Tengo una Creo que ya Bastante grande colección De Lala Lupsis Ya tengo un montón Y bueno Pues encontré esta Que es así como Con temas de Pasos de cumpleaños Así que se me hizo Muy padre Y pues agarré esta Y vean Ella cabe perfecto En esta sillita También Está perfecta Para sentarla Ahí Eso sí Esa es una Lala Lupsi Se me hizo preciosa Me encantó Este Que es así como Con temas de cumpleaños Y vean Trae sus Sus chonguitos Son como unas rosas Se ven que luego En los pasteles Les ponen las rosas Entonces creo que Por eso es de Posible eso Pero Está bien bonita Pero sí Entonces sí Este fue Mi haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ay no sé Cuál es mi favorito Me encantaron las sillas Creo que en esta ocasión Mi favorita Tendría que ser Ana Aunque no traiga Sus trencitas Me pareció Súper tierna Está bien bonita Entonces sí Creo que mi favorita Es Ana Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Y déjenme saber